esta la luz de la cámara ah si se ve clarito se ve mas que esto es una ponchera ahí te cuenta me quedé sin aire esta filmando esta filmado y esta alumbrado yo creo que hay que adelantarle mas todavía porque esta muy lejos no 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 yo creo que si lo cojo si no pega un brinco para dentro lo cojo bueno aqui apreciamos la guardatinaja la gautipaca tepescuintul gato pintado si usted me dice que lo acomoden porque yo mas venga yo allí que esta como muy muy lejos para hacerle fuerza verdad y vamos a presenciar un show un espectaculo tanto deseado y arriba para que usted se acomodo desde abajo no es tanto y y y y y y el conejo se hizo yo creo que con el papa porque es muy sabio es de tamaño regular voy a ver esta listo con el lomo con el lomo pero si ves que baja matalo trata de y 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